En 1959, el premio Nobel William Faulkner publicó tres novelas que exploran cómo funciona la corrupción dentro de la mente de las personas. Las novelas son El Villorrio, La Ciudad y La Mansión, y cuentan el ascenso de una familia de bandidos comunes, hasta volverse magnates, gobernadores y dueños de media ciudad. Faulkner se pregunta qué impulsa un hombre a dejar atrás sus valores, su honradez, su familia y todo lo que un día juraron proteger, por ceder ante la corrupción. Creo que este argumento se ajusta muy bien a lo que sucede hoy en día en el Perú. Faulkner define tres tipos de corruptos. Vamos a definirlos y averiguar a qué categoría pertenecen los políticos peruanos. Primero, los que van detrás del dinero. Este es el tipo más básico de corrupto, aquel que está detrás de los placeres inmediatos que te procura el dinero. Y Faulkner explica que los que han pasado por mucha pobreza son los que ceden más fácilmente ante el dinero. 500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas. Y peor cuando se trata de corruptos que tienen una sola oportunidad para enriquecerse, como políticos que llegan al poder de la noche a la mañana. O empresarios que pasan a ser millonarios de un día para otro. Para este tipo de gente el dinero lo es todo, porque en el pasado fue su principal necesidad. Y por este serán capaces de robar, de mentir, de estafar o incluso de traicionar a sus aliados. Desde aquel primer día comprendió que no tenía nada y que nunca tendría más, a no ser que lo tomara de su entorno con uñas y dientes. Y ojo, no digo que todos los pobres sean corruptos. Faulkner habla de aquellos sin amor propio, que piensan que es el dinero lo que les da valor como personas. La ropa que usan, el carro que manejan. En esta categoría de corruptos pondría a toda la corte de paisanos, asesores y congresistas que han entrado con Castillo. Y que saben que tienen una sola oportunidad para hacerse ricos. Y la están aprovechando para desfalcar al estado. Pero a la mala, a lo bruto. Su idea del dinero era la de llevárselo lo antes posible y proseguir su camino para guardarlo debajo de su cama o enterrarlo en el patio de su casa. Aquí no hay estrategias ni grandes planes para instaurar un gobierno comunista. Aquí no hay plan. Lo que hay es un grupo de ampones que van detrás del dinero, en la forma que venga. Sueldos, coimas, aportes de campaña. Y esta desesperación por coger todo lo que puedan, es finalmente la que los hace caer. Le faltaba educación para enfrentarse con quienes sí la tenían. Y ya nunca la tendría, puesto que no había tiempo. Era su destino padecer por siempre la falta de dinero. Pero esto recién comienza. Ahora viene una segunda categoría de corruptos más desalmada que la anterior. Aquellos que ya tienen dinero. ¿Qué busca esa gente? Poder. Según Faulkner, estas personas ya no buscan dinero. Buscan algo más poderoso, más eficaz. ¿Y qué es más eficaz que el dinero? El poder. Aquel que posee un alto cargo dentro del gobierno puede hacer lo que sea. Incluso volver ricos a los amigos o a su familia. Además que el poder es mucho más elegante que el dinero. No tienes que darle directamente dinero a nadie. Y todo lo consigues con favores, con influencia, con nombramientos. Y por conseguir ese tipo de poder, los corruptos no se detendrán ante nada. Siempre hay por lo menos alguna cosa que ningún hombre haría solo por dinero. Pero no para quienes están detrás del poder. El simple ladrón tiene miedo de ir a la cárcel. En cambio el poderoso nunca va a la cárcel. Pasa por encima de la ley. Tiene abogados que lo van a defender. Y periodistas comprados que van a lavar su imagen frente a la opinión pública. El poderoso solo va a la cárcel cuando su poder declina. Es lo que pasa con nuestros expresidentes, que han sido procesados y juzgados una vez terminado su mandato. Un poderoso que sube a donde él ha subido. Puede comprar todo lo que quiere o desea. Y pisotear a quien tiene que hacerlo. En esta categoría pondría Pedro Castillo. Lo que lo hace mantenerse en el cargo no es solo el dinero. Es la sec de poder. No quiere volver a ser un don nadie. Ya probó las mieles del poder. Y quiere quedarse en palacio donde es intocable. Quiere seguir siendo el presidente de la república. Quiere los honores, los banquetes, los recibimientos, los lujos para él y su familia. Además sabe que en cuanto deje palacio se le acabará la invulnerabilidad. Y probablemente termine preso. Incluso después de conseguir el poder, no puede guardarlo bajo llave y sentarse encima y descansar. Sino que tiene que seguir trabajando con toda su alma para conservarlo. También pondría a Aníbal Torres, a Serrón y a todos los ministros que le han aceptado cargos, a pesar de los escándalos, simplemente por el hambre de poder. A propósito, ¿nunca se han preguntado por qué el gobierno no invierte en educación? Simple, porque para conservar su poder necesitan que la gente sea ignorante, que no sepa sus derechos, que no reclame. Por eso, los poderosos detestan la educación. Sentía pesar por no poder enfrentarse y rechazar al enemigo que representaba para él la palabra educación. Pero hay una categoría más terrible de corruptos, el foco infeccioso. La pus. Los que buscan respeto. Que busca el hombre que ya posee dinero y poder. ¿Hay algo por encima? Sí, el respeto. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué son tan peligrosos los corruptos que quieren ganarse el respeto de la gente? Siempre hay cosas que ningún hombre haría solo por dinero o poder, pero cuando descubre que es respeto lo que quiere, no hay nada que no esté dispuesto a hacer por conseguirlo y conservarlo. Los corruptos saben bien que el respeto es un activo más valioso que el dinero o el poder. El poder se ejerce por la fuerza. En cambio el respeto, la buena reputación, logra todo sin el menor esfuerzo. Al contrario, la gente te quiere, te respeta, te admira, te aplaude. De repente tienes a toda la población marchando para defenderte, como pasó con Vizcarra cuando fue vacado por Merino. A fuerza de aparecer todos los días en televisión, en lo más crudo de la pandemia. Vizcarra se había ganado el respeto de la gente, lo querían. Y esa fue la razón de que salieran a protestar. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Y no porque Merino haya ido en contra de la constitución. La multitud no sabe de leyes. Y claro, ahora todos lo niegan, porque se ha vuelto impopular. Pero miren los índices de aprobación de esa época. Por eso los políticos se esfuerzan tanto por construir su reputación. Y para que tengan una idea, aún después de los escándalos, Vizcarra fue el congresista más votado. El respeto no se compra con dinero. Y tampoco lo perjudica el hecho de no tener dinero. Y por conservar ese respeto, un político te mentirá hasta de hartazgo, hasta darte asco. Así es como luce cuando un político te miente en tu cara. ¿Has sido infiel? No. No. O sea, eso descarto completamente. Yo la vi en el aeropuerto el día que regresamos. Ha estado, ha estado, entiendo yo que ha estado en Cusco. Y en la misma lucha está por ejemplo César Acuña, quien ya posee todo el dinero y todo el poder del mundo. Pero para sentirse realizado, le hace falta el respeto, el cariño de la gente, la admiración de los jóvenes. No sobornar a nadie, no obligarlos a que te sigan, no comprarlos. Si no, ese extraño poder que tienen los héroes, para hacer que la población lo siga voluntariamente. Pero lo curioso del respeto es que está al alcance de todos. Si obramos decentemente, si somos nobles, esforzados, perseverantes, podemos ganarnos el respeto de nuestra familia y nuestra comunidad. Y eso vale muchísimo más que el dinero o el poder. Por Dios, basta mirar cómo terminaron nuestros expresidentes. No solo son perseguidos por la justicia, sino que nadie los respeta, nadie los quiere. Todos los miran con desconfianza. ¡Qué horrible debe ser vivir así! En cambio, el buen ejemplo de nuestros padres o abuelos perdura por siempre. ¡Eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! Descubrió cuando ya era demasiado tarde que el respeto es algo que todos los niños heredan de sus padres al nacer, hasta que un día lo tiran por la borda. Recuerden que pueden apoyar a que siga atrayéndoles estos análisis haciéndose miembros del canal o simplemente donando a nuestro IAPE. Como estos amantes de la cultura, que me ayudan a llevarle educación a la gente, lo que más detestan los poderosos. Y ahora sí, nos vemos. Justificado una relación.